Vale, pues bueno, he arreglado ahí el problema con los anquilos. Mira, 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 es que son enormes. ¡Anquilo volador! Mira, me lo ha escupido, chaval. Curar, no, no, no. Ahí está, ataca, ataca. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Jurassic World Evolution en el que ya voy a acabar de dejar perfectísimamente la segunda isla en la que hay tormentas, pero bueno, ya me la dejo con unos beneficios de casi medio millón por minuto y ya la dejo con el Monorail y prácticamente todo lo que puede tener la isla pues ya lo tiene ahí perfectamente puesto y desbloqueo la isla Tacaña, creo que sí, la isla Tacaña, ya ves qué nombre, que es donde está el T-Rex, pero es una isla en la que empiezas con un millón de deuda y entonces tienes que vender prácticamente todo y empezar casi de cero. Pero bueno, vais a ver ya como la tercera isla empiezo a dejarla ya bastante bien hecha y con beneficios y todo preparado ya para el Rex. Este vídeo está sacado de un directo que hice en Twitch, la primera mitad del vídeo está bastante editada y resumida, ¿no? para que quede bastante más compacta, pero ya la segunda mitad de este vídeo sí que lo he dejado ya prácticamente sin cortes porque a muchos de vosotros os gustan las partidas más largas. Si queréis ver este directo entero tenéis el link en la descripción. ¡Empecemos! Vale, vamos a hacer el monorail, 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 que vaya por fuera y luego por dentro. Aquí tendría que poner una estación, si es que cabe, ahí arriba, o si no aquí justo donde estoy, ahí podría poner, pero bueno, eso se hace luego. Vale, aquí que pase por los carnívoros. Por los herbívoros. No, se sale de la zona. Se sale de la zona. ¡Mierda, tengo que moverlo! Esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Vale, pues ya está. Completado. Necesita conectarse a un camino. Ahora lo pondré, pero necesito poner, aparte, otra estación. Tendría que ser al revés. Pues bueno, hay otra estación de esas. Y con las mejoras de electricidad creo que tenemos de sobra, ¿no? 40 sin usar. Vale, sí, 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 sí. No, 35 sin usar ahora. Eso es... Eh, transmisión en trámite. Isla desbloqueada, isla tacaño. Otra isla desbloqueada, isla tacaño. Si te gustan los retos, ¿y a quién no? Vale, esa debe ser jodida. Pero para ti, este sitio parece... Que el dinosaurio se estrella como el Tiranosaurus Rex. Salva a la isla de la ruina financiera. Demuele la infraestructura inútil y traza tu propio camino hacia el éxito. O sea, esa tienes que derruir y empezar tú. Acerca a tus visitantes a los dinosaurios con las girosferas. Sí, sí, están... Están bien de todo. Dentro de los parámetros buenos. Y tienen comida, y tienen de todo. Pero se matan. O sea, los raptors matan a los dilos. Pues nada, aquí tengo unos cuantos más ahora que van a salir a otro raptor. Y luego dos dilos. Pues bueno, se... Los dilos se llevan mal con los raptors. Ya, ya me he dado cuenta. Pues voy a meter aquí a un Ceratosaurus y... Y que pongan paz. Mira, me lo ha escupido, chaval. A ver, que hagas otra vez, que quiero capturarlo. ¿Ha matado el raptor? Luego lo ha matado. Pues nada. Varios muertos ya. Varios muertos. A ver, por favor. Equipo de transporte. Que de hecho lo puedo hacer enorme. De hecho, quienes no se pelean con los dilos. Y así pongo dilos y otros de esos. Deportes de activo en proceso. Ahí estamos. Zona de dilos para ti. Vale. Aquí, además, otro hotel. Puedo poner otro hotel aquí. Perfectamente, para estos. Eso sí, creo que voy a tener que aplanar el terreno. No sé si va a caber aquí un hotel. Lo hago como antes. Lo meto aquí dentro y hago un caminito. Voy a hacerlo como antes. Y vamos a hacer el caminito. Por ahí. Los raptors son los únicos... Ah, vale. Los raptors son los únicos que tienen que estar solos. Pocas saluduales. Eso es uno que se está pegando con... Con alguno de estos. Vale. Estos tendrán aquí su mirador privado. Ahí está. Con su mirador privado. Eso sí. Ahora tengo que poner esa electricidad y de todo. Y ahí está. Caminito. Bueno, pues esto ya está aquí. Perfecto. Tienen ahí para beber. Voy a poner de todas formas también para beber aquí abajo. O sea, en la parte de aquí. Alerta, tormenta. Alerta, tormenta. Alerta, tormenta. Aquí viene. A mí las tormentas me ponen. Qué chonda. Joder. Tormenta siempre a tope. Aquí raptors. Y entonces en el lado de ahí. Parece que este lado de aquí es más grande. El de aquí molaría los raptors solo aquí y en el otro Dilos y Ceratosaurus. Así que aquí voy a meter raptors. A ver, mejoras. Índice de éxito. Índice de éxito. Capacidad de criadero. Raptors. Y en el otro sitio de cuando se mueran los raptors. Pues ya lo cambiaré. Cerca rota. Cerca rota. Cerca rota. Cerca rota. Equipo de guardas. Añadir tarea. Aquí. Reparación obstruida. Reparar cerca. Mierda. Y te... Uca. 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 Añadir tarea. A este. Y a este. ¿Fuck this shit? Vale, bueno. Esto lo va a reparar ahora en un momento. Ya está muy lejos. ¿Ahora qué? Cabrón. Que lo haga automáticamente. Por favor. Cerca rota. Otra vez. No. Es el maldito Dracorex. El Dracorex. Me pasa muchas veces el Dracorex. Siempre está ahí. Enfadado con el mundo y con el universo. Estoy por vender los Dracorex. Cerca rota. ¿Qué es el Dracorex? Voy a... Voy a matar al Dracorex. Lo mato. Lo mato. Y cuando esté ese dado lo vendo. Este lo vendo ya. Voy a vender los Dracorex. Medicar. En el ojo. No te vayas que te quiero dar en el ojo. Toma. Directo al cerebro. Ahora en el culo. Toma. Medicación. Ya está. Ya está. Curadito. Aquí hay Dilos. Vale. Y aquí tengo que sacar. Vale. Si me están acumulando las tareas. Soltar. Y los dos Ceratosaurus. Entonces hay... Cuatro. No. Entonces hay tres Dilos y dos Ceratosaurus. Y la verdad es que esta isla ya la tengo bastante cañera. De hecho la tengo más cañera que la primera. Y eso que la primera era la que era brutal. Aquí ahora cuánto gano. 426.000 por minuto. Porque vamos a ir ya a la isla del T-Rex. Eh, mira, mira. Nos está atravesando el... Nos ha atravesado el monorail. Y ahora nos vamos a ir ya a la isla... La isla buena. Bueno, bueno. La del Rex. La verdad es que esta isla al final me ha quedado de lujo, eh. Gano más de medio millón por minuto en esta isla. Esta es la segunda. Que aquí hay tormentas de vez en cuando. Pero la verdad es que lo tengo todo bastante bien montado. Y a pesar de las tormentas no hay ningún problema. ¡Tararán! Estoy aquí. Esta aquí también la tengo bastante cañera. Bueno, de hecho esta la tengo mejor aún. Tengo casi cinco estrellas. Esta cuatro y pico. Esta aquí es la del modo creativo. Y esta es la que he desbloqueado. Que por cierto, hay dos más todavía. Isla Tacaño. Que aquí es donde tenemos ya el Rex. Donde nos darán el Rex cuando hagamos algún objetivo de estos. Pero bueno. Vamos a ir. Y esto está dinero disponible. Empezamos ya con casi un millón de pérdidas. Así que tenemos que empezar a vender cosas. Y casi empezar de cero prácticamente. ¡El Rex! ¡Hombre! Reserva biológica. Vale. Aquí. Y aquí perdemos dinero. Si perdemos siete mil por minuto. Tenemos que vender cosas. ¿Esto qué es? Centro de innovación. Eso será caro. ¿Qué hago? Empiezo a vender. Voy a vender el monorail para empezar. Y te interesa que sea rentable. Créeme. Vamos a empezar a vender todo esto. ¿Aquí qué hay? ¿Una central eléctrica o no? ¿Esto la dejo? Obviamente esa la dejo. Vamos a necesitar conseguir un montón de dinero. Las tiendas de momento las vendo también. ¿No? ¿O las dejo? Bueno. Vamos a ver. Aquí tengo esto que de momento no tengo nada. No es que claro. Aquí no tengo dinosaurios ni nada. Aquí tengo... Vale. Eso y un mirador. Aquí me haré esto. Vale. Pues voy a vender las tiendas. Me da el 97.000. Vamos a vender las tiendas. Y empezamos a intentar hacer ahí con... Con lo que ya tenemos más o menos hecho para un cercado. Aunque no vamos a tener dinero. Vale. Ya tengo dinero positivo. Refugio. El refugio lo dejo. Ok. Vale. Esto de aquí lo ven. Tenemos otro... Hostia. Espera. ¿Es que la isla está por dónde va? Ah. Vale. Eso es la salida ya. ¿Esto qué es? Ah. No. Pero esto es la entrada. Esto es la entrada al parque. Nada. Nada. ¿Y esto de aquí? ¿Esto qué es? Centro de investigación. No. De innovación. Dan ingresos en función de la reputación que tengas con esa división. De innovación no tengo casi nada. Estoy por vender eso, ¿eh? Por vender eso. Y yo lo haré más adelante. Su estación. Vale. Tenemos 146.000. Y obviamente ahora no vamos a ganar nada porque estamos a menos 15.000. Vale. Vamos a ver si podemos hacer un cercado. Aunque sea primero del barato. Y no voy a tener dinero para sacar un... Espérate que esto no tiene electricidad. Voy a tener que vender el centro de innovación y fabricarlo ya más adelante. Espérate que este tampoco tiene un... Uno de estos. No, no tengo dinero. Voy a tener que vender el centro. Voy a tener que vender ese centro. ¿Necesita electricidad? Ah, no. Ya tiene electricidad. Tengo que vender esto de aquí. No puedo hacer otra cosa. Así que... Aceptar por un millón. Vale. Lo construiremos más adelante. De momento tenemos que empezar de cero porque aquí hemos empezado con pérdidas. Y ahora sacar aquí dinosaurios. Los carnívoros son muy caros. También deben de dar más dinero. Puedo sacar dos Dilophosaurus. No, voy a hacerlo con herbívoros. Incubamos este. Incubamos otro. Y nos ponemos la mejora de... Capacidad de criadero. Y nos ponemos... Vamos a ir sacando... Otro de estos. Un Edmontosaurus. Y ahora luego otro Edmontosaurus. Y por cierto, los tengo que poner ahora para que puedan comer. Modo creativo. Ya sé que tengo una isla que he desbloqueado que es para el modo creativo. Pero... Pero aquí es donde tengo el Rex. Entonces el Rex... El Rex llama mucho. Vale. Aquí para que coman de esto. Y no voy a poner más. Tengo centro de... No, es que no... No, no, no. Creo que le he cagado. No tengo... No tengo centro de guardias. Esperaré con optimismo que no se vaya todo a la mierda. Antes de tener... Creo que vale 400.000. 400.000. Pues nada. Cuando tengo los dinosaurios y empiezo a ganar dinero. Soltar dinosaurio. Soltar. Y Edmontosaurus. Soltar. Vale. Y con esto espero ya ir ganando dinero. Sí, llega gente. ¡Ja, ja! ¿Qué te queda para el Rex? En esta isla ya lo puedo sacar. Creo que es con el centro de innovación. Que he tenido que venderlo. Porque al principio no tienes dinero y tienes que venderlo. Aquí en esta isla empiezas ya en bancarrota. A ver, ahora ya debo tener beneficios. Menos mil. Pero bueno, conforme va llegando la gente iré teniendo ya beneficio. Podría poner una... Alguna tienda. Esto es de momento de comodidad y de todo. Vale. Estos están bien de cantidad de people. Este de aquí está en el mínimo. Tendría que sacar otro de estos. Vamos a esperar a poner el centro de guardias. Porque si no, sin el centro de guardias no puedo cambiar, repobrar la comida de esto de aquí. Ah, no. El centro de innovación estaba en otro sitio. Esto ya me lo rediseñaré yo. Hostia, pero es que fijaos. Luego aquí tengo un montón de espacio. Y aquí no tiene pinta de haber tormentas. ¿No? Espero. Refugio tengo. Cuando te lo pases, haz cosas como para romper el juego. Como haces... Sí, ya cuando tenga todas las islas desbloqueadas. En el modo creativo molaría sacar 400 dinosaurios hasta que se lague. Ay, que no quepan. 326 mil. Vale, dentro de poco ya puedo hacer. Vale, pues yo me imaginaba que esto sería bastante más difícil. Mira, estos corriendo. O sí que es tormenta peligrosa. Tengo 400 mil. Vamos a poner ya el centro de guardias. Lo ponemos... Mira, lo podemos poner aquí. Ahí está. Y también tengo que poner un Uka. Por si se escapa algún dinosaurio. Pero bueno, de momento ya vamos tirando. Música de felicidad. Mientras iremos aquí con el coche. ¿Qué puedes guardas? Conducir vehículo. ¿Qué pasa, peña? ¡Ah! Hostia, espérate que no tengo puerta. Tengo que poner una puerta aquí para poder entrar. Ahora la pondré. Vamos a hacer un viaje de parte a parte de la isla. Mientras conseguimos el dinero que necesitamos para ponernos la Uka. Mira, ¿qué haces tú tan solo? ¿Qué haces tan solo? ¡Ah! Ahora has asesinado una... ¿Esto para qué van? Si el camino este solo lleva a la central eléctrica. No lleva a ningún lado. ¿Cómo consigo bits? Los bits es pagando. Es una forma de donación. Que no hace... No es necesario. Eso es algo que se agradece, pero... Yo procuro leer el chat. Pero obviamente siempre se me escapa algo porque no puedo estar todo el rato mirando el chat. ¡Wala! Es que fijaos, es que esta isla es enormous. Hostia, ha atropellado uno de esos. Ahora aquí está la central eléctrica. Pero luego puedo continuar allí por la derecha. ¿Cómo de grande es el parque este? Oh yeah, chaval. Aquí puedo poner otra zona de dinosaurios que te cagas. Faltaría poner un laguito o algo así. ¿Me puedo tirar fuera del mapa? A la mierda todo. No. Ah, se me frena solo. No. Ahí se acaba el mapa ya. Yo no puedo avanzar. Es una zona buena, pero... Necesito... Esto de aquí. Vale, y este creo que sí que tendrá electricidad. Creo que esto de aquí... Le llega... Sí, es esto de aquí de lo que recibe electricidad. Vale, ya tengo centro de la UCA. Perfecto. Vamos a poner ahora tiendecicas y a ganar dineror. ¡Dineror! Ah, y por cierto, esto no tiene electricidad. No tiene electricidad porque la subestación... Ah. Eh, subestación grande. Hostia, ¿hay subestaciones grandes? Ahora me entero de que hay subestaciones grandes. Hostia, sí. Ah, no. Central eléctrica grande. Requiere investigación. Subestación grande. Vale, esta no la tengo desbloqueada todavía. 2.232. Ah. No está mal. Dinosaurios. Tengo que meter otro Edmontosaurus. En cubar. Edmontosaurus. Y así ya hay dos. Cuesta demasiado. 170. Vale, pero lo consigo enseguida. Vale, pues meto este dinosaurio y así ya tendré dos y dos. Y con eso ya... Ahora ya empezaré a poner ya las cosas... Los fósiles de expediciones. Hay un juego que está los mismos creadores. O por lo menos desarrolladores y tal. Que es el Planet Coaster. Que puedes seleccionar a un personaje. Y entonces te pones como en primera persona y ves lo que él ve. Entra a una tienda. Pues entras con él. Se meto en una atracción y ves como lo ve él. Y ese tipo de cosas mola mucho. En plan de... Bueno, ahora tengo un tiempo aquí hasta que consiga dinero por minuto y tal. Entonces te puedes poner en primera persona. Este está hablando solo, por cierto. Ahí, vale. Esto ya tiene. Vale, el centro de expediciones. Ahora sí que puedo hacer para coger herbívoros. Por cierto, aquí tendré... He desbloqueado alguna aquí. Dilophosaurus. Tal, tal, tal. No, el Rex Sintosaurus. Este es nuevo. Vamos a por ese. Y Gagimimus. Y el Parasarolufus. Para el Rufusaurio. Ese también es nuevo. Y de hecho, a ver... Rex, vale, vale. Sí, aquí tengo un montón. Vale. Diplodocus. Brachiosaurio. Deinonychus. El Rex sale aquí. Ah, co... Hostia, tormenta. No pasa nada. Eba. Ahora sí que vamos a hacer fotos a los dinosaurios. Porque cada cierto tiempo puedes volver a hacerle fotos y consigues a través de dinero. Derrapas más cuando está el suelo mojado, ¿eh? Hasta eso lo han metido. Y eso que él no trata de... Corriendo. Eso me da más. Tres mil. Este que está. Triceratos, pero no está haciendo nada. Otros tres mil. Aquí que salen los dos. A lo mejor me dan algo de dinero. Tres mil. Pero no. O hago alguno corriendo o haciendo algo o no consigo dinero significativo. Vale, espera. Hago una expedición más y me dan... 150 mil eran. Una cosa así. Este que tengo el torosaurus y el Rex. Ah, yeah. Vale, dos expediciones. Conseguiré dinero. Fósil de un gran herbívoro. Gran herbívoro es el Brachiosaurus. Bueno, el centro de fósiles. Espérate, porque sí que tengo fósiles. Igual puedo vender cosas. Oh. Mira, esto lo puedo vender por 100 mil. ¿Y esto qué es? Vender por 40 mil. Vale, eso ahora lo investigaré. Pero antes vamos a ponernos otro... 500 mil cuesta. Bueno, enseguida lo consigo. Henry Potter. Y David Trex. Mira, este es... David Trex. Aunque no es un Rex. Y este de aquí lo llamo... Henry Potter. Eh, aquí. Henry... Potter. Ah, bueno, se pone luego todo en mayúsculas. Henry Potter, David Trex. A ver, ¿quién quiere ser un Triceratops? Pues mira, el que haya hecho ahora el... Este de aquí. El que haya hecho ahora los bits. Oh, tratamientos médicos. Esto es que me hará falta. Grippy Aviar. No tengo... Equipos... Vale, tienen que acabar esto. Bacteria E. coli. Y Mycotoxicosis. Esto los voy a tener que hacer porque seguro que aquí en algún momento alguno se intoxica con esto. ¡Ya está la velera! ¿Te apetece divertirse con sus amigos en la nueva bolera? Diviértanse. Tres bolos, diez bolos. Vale, la expedición. En cuanto vuelva conseguiré más dinero. De las... De los edificios típicos los tengo todos. Guardas ya tengo tal. Uca ya tengo. Antitormetas aquí da igual. Centro de expediciones ya lo tengo. Fósiles también. Investigación. Ya lo tengo también. Científico. Ah, pero esto lo tengo que desbloquear. Lo pongo aquí, por ejemplo. Y así aquí abajo puedo hacerlo de parque. El hotel lo pongo aquí y ya está. No, electricidad. Bueno, igual le hace falta electricidad. No, cago, joder. Sí, sí que tiene electricidad. Por aquí abajo tendría que poner la verja ya de acero duro para los carnívoros. Cercas. La de acero pesada ya la utilicé el otro día y no tuve ningún problema. A ver, aquí tengo que dejar hueco para lo del este. Y ahora esto. ¿A que esto vale una pasta? Me voy a dejar aquí un dineral. Aquí podrían tener un mirador. Vale, tengo que poner una puerta. Pongo aquí. Esto que se evita que corre ningún apagón durante 10 minutos. Perfecto. Para ti. Para ti. Eso es de... De pazos. 64. Vale, pues vamos a poner el laboratorio de creación jamón aquí. Tengo que poner otro alimentador de herbívoros. Bueno, este aguanta de momento. Todavía tiene 8. O sea, ese aguanta ahí. Vamos a esperar a tener 400.000. Y vamos a empezarnos aquí a hacer ya uno de carnívoros. Eso sí, vamos a ir a ponerles agüita para que tengan agua. Ahí. Y ahí. Porque de hecho, igual hasta los separo. Y de hecho, aquí también vamos a quitar... Que tengan un poco de bosque, pero que no sea todo bosque. Es una locura. Podría hacer una zona pequeña para raptors. Así estará bien. Una zona pequeña para raptors. No, esto ya es pequeño. Esto es solo para raptors, por ejemplo. Voy a poner aquí raptors. Mosasaurus es acuático. No, entonces no es verdad. Me sonaba. Acuáticos no hay ni uno. En el juego, creo, creo que no hay ni uno. Es que va a dar una pasta eso. 10 minutos. Entonces no voy a tener ningún apagón. Además, mira, puedo poner a Noceratosaurus. Se pelearía. Bueno, puedo poner a Noceratosaurus y se maten entre ellos. A ver, más fósiles. Uh, vender. 100.000. Dracorex. Es que me cago en el Dracorex. Tiranosaurus Rex. Pero bueno, son solo 5.000. Lo extraigo. Vale. Vamos, ahí otra vez. Vale, ya casi tengo el dinero para poner aquí ya. Empezar con los carnívoros. ¿Cuánto gano al minuto? 98.000. No está mal. No está mal. Un momento, el hotel. ¿Se pueden hacer mejoras del hotel? No, el hotel no tiene mejoras. Molaría que le puedas poner mejoras. Piscina. No sé qué. Tal. No sé. Vale. Ya casi podemos poner el cercado. O sea, el... Oh, ya podemos. Oh, perfecto, chaval. ¿Electricidad tiene? No, no le llega nada. Tengo que poner... Bueno, caminito. Ahí tiene. Y... Uno de estos aquí. No lo pongo. Lo pongo aquí. Ahí estamos. Y así aquí puedo poner algo. Ya tiene electricidad. Tendría que poner aquí ahora para alimentar a los carnívoros. Vicio que sí hay dinosaurios acuáticos. ¿Sí que hay dinosaurios acuáticos? No lo sabía. A ver, un momento. ¿Dónde está...? Dinosaurios. Aquí no hay ningún acuático, ¿eh? Yo no digo nada, pero no hay ninguno acuático. En la realidad existe... Ah, no. 11, 42. A ver, esos son los que tengo. En el juego de momento no hay ningún acuático. Así que nada. Lástima. Tengo fósiles. ¿Los fósiles con qué letra es? ¿Es con la F? No. Vale, ya está volviendo. Vale, voy a tener fósiles a la de ya. Aparca. Volviendo. ¿Y cuál me puedo llevar ahora que tenga? Tyrannosaurus Rex. Vamos, ese de ahí. ¿Y aquí qué tenemos? Uh, 100.000 más. Fósiles han... Ah, pero esto se vende. Draco Rex. Bueno, son solo 10.000. Torosaurio. Vale, ya puedo hacer torosaurio, por cierto. Y este es herbívoro. Pues vamos a poner un torosaurio. ¿Hay alguno que esté agobiado? A ver, de población están todos bien, ¿no? Ese bien. Este bien. Eh... Y los toros pequeñitos. El triste de población, vale, sí. Puedo hacer más. Vamos a hacer un par de torosaurios. Torosaurio. 53 más 40. Perfecto. 340. Es que me quedaría 400 dólares. Solo puedo hacer uno. Uff. Lo mal es que tendría que poner dos, seguramente. Porque si está solo, igual se raya. Pero bueno, vamos a hacerlo, a incubarlo. Y ya está. Vamos a ver. Espero que pongan los acuáticos. Sería genial. Sí, la verdad es que sí. supongo que lo sacarán, yo creo que si no lo han puesto es porque lo van a sacar en un DLC no lo sé, porque aquí en todos los mapas tienes agua porque estás en islas se podrán hacer cercados acuáticos y realmente no costaría nada y además molaría porque para los visitantes sería hacer una especie de túnel subterráneo, acuático bajo el agua y desde ahí verán los dinosaurios, yo creo que eso para un DLC lo podrían sacar y estaría bastante bien no hay dinosaurios aéreos no hagas, puede que no salga, dinosaurios aéreos para que para eso ya tendrías que poner una cúpula pero seguramente sacara un DLC para acuáticos y otro para aéreos estaría bien, molaría yo me lo compraría, porque sinceramente me parece un juegazo juego caro y además DLC el juego ha salido al precio normal de un juego completo y para mí está bien si no te gustan los juegos de gestión de este tipo pues normal, pero para mí el precio 50 euros ahora y que luego seguro que dentro de unas semanas hay ofertas por ahí a 30 me parece un juego muy bueno vale, fósiles hemos encontrado esto se vende por 80.000 otro Dracorex con el Rex ah, 40%, todavía no tengo el Rex el Tiranosaurus Rex solo sale, mira aquí puedo sacar aquí, que puedo encontrar de todo tengo que poner lo de para alimentar a los carnívoros que eso cuesta bastante hay un montón de gente alrededor del hotel y alrededor de eso de ahí porque están todos aquí y no para ver los dinosaurios ah no, claro, es que por aquí realmente no hay nada en todo el mapa toda la zona está concentrada aquí tendría que poner a ver, a ver, un momento vale, tengo que poner otro mirador aquí pero aquí no me aquí me cabe un mirador oh, sí pero al revés ah, sí pues mira, así ya pueden ver todo el parque y no tiene electricidad ¿cómo que no tiene electricidad? no, la subestación no llega sí, sí que llega sí que llega creo que sí que llega la electricidad por cierto, también tendría que poner ahí miradores aquí podría poner uno de los largos para que vea todo esto electricidad ¿cuánta tengo de momento? me sobran 23 vale, vale, vale perfecto cuando tenga mi nuevo APC voy a comprar un juego pero con mis 4 GB de RAM y una integrada mejor me voy el de dinero sí, no con 4 GB de RAM y una integrada no vas a poder jugar a nada entonces es tontería mirador eléctrico yes esto se puede poner no se pueden poner mejoras al mirador 175.000 ¿cuánto vale el mirador? este de aquí mira, mira con este se lo pongo aquí para ver todo eso de ahí vamos a ponerlo ahí eso sí este sí que no tiene electricidad así que habrá que poner un de estos aquí mismo lo puedo poner además y ya está para que de momento no hay nada y ahora todavía tengo que poner el el alimentador el comedero el comedor el juego pide 8 mínimo 12 recomendados hoy en día lo normal es tener 16 GB de RAM que de hecho es que 16 GB de RAM no son tan caros ya está aquí el soltar dinosaurio tararán pon mi nombre en el dinosaurio los nombres prefiero poner primero a los que son suscriptores que esos realmente son los que apoyan más el canal económicamente me refiero pero ya está todos los suscriptores ya les he puesto aquí nombres pero bueno Regino Nicolás le voy a poner tu nombre Regino Nicolás eres un torosaurus no socialización necesita otro este necesita otro a la de ya si no se va a volver ya le está bajando la comodidad necesita otro torosaurus pero vale una pasta cuánto vale un torosaurus 340 uff tengo que ponerle otro a la de ya MXA Supra al que ponga ahora lo voy a llamar Supra solo o MXA o MXA Supra contrato completado uff no 340 me faltan solo 40.000 uff vale 20.000 solo 20.000 y lo pongo porque si no este se va a volver comodidad 93 Isla Tacaño Isla Tacaño Isla es esa eso vale una recompensa vices jugado crisis mata moscas gracias por los pitazos en si que lo jugué no no en el canal pero creo que si que lo he jugado a ver incubar creo que si que lo jugué hace tiempo y tal pero tampoco mucho pon refugio refugio no hace falta poner bueno tengo ya refugio tengo un refugio no te refieres a esto tengo un refugio ya de todas formas aquí bueno si se escapa algún dinosaurio si pero aquí en principio espero que Taurus 90% bueno Regino Nicolás 30% 90% de esto vale y este de aquí dentro de poco tarda bastante pero creo que no va a haber problema mejora de velocidad de extracción al centro de fósiles pues si se la pongo una expansión inteligente debería ser nuestro objetivo crear un mundo adaptado a las necesidades de los dinosaurios 20.000 vale ya está completado y me dan 125.000 yeeey cuando salga otro contrato sé a quien acudiré en primer lugar gracias compañero por hablarme de forma tan sexy a ver triceratops lo extraigo y este de aquí lo extraigo cuando llegue al 100% lo bueno es que cada vez que coja un fósil de esos lo podré vender puedo hacer una expedición pero antes vamos a poner ahora que tenemos aquí un comedero de estos de carnívoros esto se supone que da carne y nutrientes adecuados ah pero esto es en un horario determinado pues vamos a poner pues vamos a poner de este uno vamos a poner uno aquí y luego tendría que poner otro por allá pero bueno aquí ya carnívoros ¿hay un carnívoro baratito? este ah no que dices 433.000 los carnívoros son todos carísimos hago esto de raptors este que más pequeño lo voy a hacer solo de raptors mira la oveja por aquí sola la oveja dirá joder un parque todo para mí soy especial soy especial hasta que llegue el carnívoro y entonces ya lo flipes a ver ¿cómo va el el regino nicolás? 82% de comodidad no ese no ese no 55% uff pero no si llega a cero se vuelve loco y empieza a romper la valla vale 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 vamos a hacer una expedición para el rex dinosaurus rex este de aquí por cierto a ver bueno este de aquí ya está agotado aquí para raptor velociraptor gallimimus dilophosaurus dilophosaurus para el gallimimus molaría y tampoco tengo el parasaurolophus eso estaría curioso enfermedad contraída ¿quién? que puede guardas vamos a hacerlo nosotros ¿quién es el enfermo? vamos a hacerlo nosotros así ya cogemos el coche ¡tama! ¿dónde está el malito? aspirina aspirina con rifle es alguien que está por el fondo está aquí escondido activo avistado activo avistado mira cuatro dinosaurios a ver cuánto me dan 13.000 eh mira mira esta de aquí 5.000 5.000 122.000 de beneficio por minuto vale dentro de poco vamos a poder sacar ya raptors tenemos que sacar raptors que creo que valían 600.000 cada uno ¿era? puede ser pero necesitamos sacar de dos en dos eso es lo malo por cierto este ya está soltar dinosaurio oh yeah y este era para MSX Supra ¿no? lo voy a llamar Supra que me la he pedido antes pues mi nombre acabo de llegar hay cola hay cola hay cola esta se va a llamar todavía no puedo ahora Supra ahí está Supra vale entonces ahora el toneto socialización vale ya está comodidad 100 vale ya está salud menos pero es porque estaba enfermo antes si es porque estaba enfermo si 97 si se está recuperando están todos bien ¿no? todos bien todos correctos si si esto de comida lo voy a tener que reponer a la de ya así que equipo de guardas tarea reponer vale vamos a ver cuánto valen los raptors 683 mil porque tiene una modificación para que viva más tiempo y lo malo es que si pongo uno solo igual se vuelve loco y empieza a a darle golpes a la valla pon al rex willy hostia sería muy bueno el willy rex de enfermedades me faltaría la micotoxicosis que vale 150 mil la voy a poner y ahora ya de hecho en un momento ya tengo para hostia el rex vale ya 2 millones es que para nos voy a poner aquí raptors y con los raptors ya ganaré más dinero porque el rex vale casi 2 millones espérate que tengo para poner anquilosaurus hostia el anquilo pero bueno vamos a poner primero raptors incubar vamos a meter un par de raptors y luego ya meteremos aquí un anquilo aunque esto de aquí creo que debería de ampliarlo porque empieza a estar un poco ahí que se quedan un poco pequeño esto para ellos aunque de momento creo que no hay ninguno no no hay ninguno que esté incómodo por la de hecho en población hostia hace falta un un triceratops más y el torosaurus es que también haría falta otro están dentro del límite están bien dentro de lo que cabe vale de población vale los herbívoros si que les gusta estar en compañía por lo que veo porque todos estos población aguantan un montón de población está rascando el culo hay una captura ahí de esos cuánto gano por minuto 145.000 vale pues en un momento vamos aquí vale ya tenemos fósiles 360.000 da esto chaval extraer ADN del Rex y extraer ADN de este vale eso no cuesta casi dinero pongo un Rex y un Ceratosaurus eso sí vamos a hacer ahora más contratos solicitar contrato división de ciencia tenemos una nueva oferta herbívoro pequeño o mediano aceptar vale pues eso eso es facilísimo a ver herbívoro pequeño o mediano pues mira de aquí así sacamos Rex y aparte Triceratops o vamos ya por Gagimimus Anquilo y Corizosaurus Corizosaurus creo que no lo tengo pues mira esto vamos a por el Corizosaurus ahora área de incubación vale dentro de poco sacaré otro Raptor los Raptors se llevan con un Rex no sé yo con los Ceratosaurus se llevan muy mal porque el otro día tenía y los Ceratosaurus mataron a todos bueno no de hecho no con los Dilophosaurus se pelearan también bastante estoy viendo tu grito desde la escuela espero que sea en el requero porque si es en mitad de clase lo voy a chivar a tu profesor profesora no pongas estos Rexes juntos se matan si uno se escapa y los edas y los trasladas a su jaula mientras está dormido el otro Rex lo mata tranquilo si ponles piedras se pican piedra los Rexes no pueden estar con ningún dinosaurio ni siquiera con las mismas especies se matan es predominante si pero creo que si los tienes a todos bien alimentados el otro día vi un directo del señor Lombar señor Lombar es un nombre de respetable señor Lombar pero es un nombre de Twitch en el que tenía Rexes metidos con otros dinosaurios carnívoros también pero los tenía todos bien alimentados y dentro de la cantidad que cada uno requería tenía un Rex y creo que aguantaba o no no lo sé igual no no lo sé el Rex me lo haría hacer como va a estar solo pues puedo hacer aquí en plan súper pequeñito aquí con un laguito y tal y un Rex ahí abandonado eso estaría bien pero esto va a ser para Raptors vale ya puedo sacar otro Raptor así que incubar dinosaurio espera un momento le puedo poner la mejora de velocidad espérate que esto no tiene el índice de éxito velocidad capacidad de criadero no no tengo la velocidad de incubación pues menos mal que esto va a salir bien porque no tenía demasiadas posibilidades Raptor incubar vale dos Raptors voy a tener aquí vale y aquí ya tengo uno sí soltar dinosaurio para para el Raptor era Norcos que es el que lo había pedido antes hola de nuevo parece que la expedición fue un éxito a ver 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 Norcos necesita uno más de socialización uno más mínimo de hecho ya le está bajando la comodidad uff y esto cómo va 17% 18 si no está cómodo le dará golpes a la verja e intentará huir ¿dónde se ha metido? está ahí en el agua haciendo gárgaras está jugando ahí eh ha comido ah la cabra estaba aquí en el agua debe de ser porque no sé qué más puede haber comido si no a ver fósiles vale puedo vender este 360.000 voy a meter meto otro raptor ankylosaurus extraer y extraer eh meto otro raptor o qué voy a meter otro raptor incubar dinosaurios y tengo tres raptors incubar tres raptors porque dos están ya justitos así por lo menos ya que van a estar solo raptors aquí caen tres la cabra en el agua en el subido la escondita la pobre cabra no estaba en plan de nunca me encontrarás vale me dan otros 150.000 perfecto pues nada otro contrato vamos a hacer solicitar nuevo contrato solicitud de incurso ah vale de entretenimiento hacemos ahora evita que ocurra ningún apagón durante 10 minutos bueno eh a pico y pala esto que es dos fósiles eh mx hombre supra suscripción de nivel 1 muchas gracias por la suscripción iba a decir que sepa que tienes unos emoticonos pero creo que ya lo sabes que hay emoticonos solo para suscriptores que como le llamamos a ver dos fósiles de pequeños servívoros fósiles de pequeños servívoros ah pequeños vale pequeños creía que eran medianos también pequeños tiene que ser a ver no estos no estos son medianos diplodocus y brachiosaurios eso no brachiosaurios dinonychus brachiosaurios no herbívoros tendrá que ser por aquí entonces el gallimimus estaba por aquí cintaosaurus ¿este cuál es? a ver lo voy a buscar cintaosaurus tres toneladas no es pequeño gallimimus pues esto de aquí vamos a sacar de aquí que el gallimimus sí que cuenta como pequeño y así conseguimos ahí otro objetivo de esos a ver aquí cómo están vale ya casi y este cómo va de salud mientras el pobre ¿dónde está? ¿dónde está? eso es una cabra muerta vale digo ¿se ha muerto? no 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 el raptor hasta aquí es que es tan pequeñito cómo va este 82% de comodidad vale no pero dentro de nada ya tiene un compañero con el que podrá jugar juntos sí vale ya está ya tienes compañero sí pecera tonta está por aquí pecera tonta qué recuerdos del gallimimus cuando jugamos a The Isle pues mira el siguiente pues mira este lo voy a llamar este lo voy a llamar pecera tonta es este la pecera tonta este eres tú ¿te gustas? tienes como de compañero a Norcos que es un bueno un suscriptor ponle mi nombre por favor los nombres los nombres los voy poniendo según amigos o suscriptores o gente que da bich y tal o sea porque puestos a poner un orden pues por lo menos que sea orden de los que apoyan y tal no puedo no tengo tantos como para poner nombres a todos vosotros me gustaría pero no puedo mata moscas hombre mata moscas mira el siguiente vas a ser tú que tú también has dado vitazos y has ayudado muchas veces así que el siguiente se va a llamar perdón por el hipo mata moscas vas a ser un raptor por cierto por cierto y tengo que sacar también un anquilo anquilosauros voy a sacar dos anquilosauros incubar e incubar dos anquilos que estén juntitos vale ya está pues mira este es para mata moscas mata moscas será si mata moscas soltar dinosaurio admírate el mensaje eliminado de mata moscas ah es porque has escrito todo en mayúsculas no escribas todo en mayúsculas sino el nightbot os banea durante un tiempo es solo un tiempo no no pasa nada de hecho que es durante 5 segundos pero no lo repitáis porque creo que es 5 segundos a la siguiente es un poco más y a la siguiente un poco más pero no escribáis todos mayúsculas y este es mata moscas es que voy a tener que poner aquí más cabras de estas 7 de 10 a ver lo voy a reponer ya equipo de guardas tarea nueva reponer ese y reponer ese de ahí también vale ¿cuánto gano al minuto? tengo que ganar ya bastante 233.000 al minuto ¿en serio? gano una pasta chaval vale ya tengo fósiles herbívoros por cierto así que vamos a volver a sacar al mismo sitio de antes vientosauros gallimimus ahí velociraptor y este es de parasalorof parasalorolofus pues no he sacado del gallimimus investigación pero no tengo ninguna nueva me marcaba ahí algo estos están todas ya tú este duke bueno bueno no tengo puesto lo del text to speech y no creo que lo vaya a poner eso que cuando ponéis algo en eso de ahí lo lo lee porque si no la gente aprovecharía para decir locuras entonces prefiero no ponerlo solicitar contratos nuevo contrato límite de contratos alcanzado ah vale espera que ya tengo 3 en curso 4 minutos para acabar este y este aquí lo conseguiré y el ceratosaurus o sea con ceratosaurus sé que se pelee con los estos por las risas además creo que cuando se pelean los dinosaurios te ganas mucho más dinero hay un momento aquí está el mirador vale el mirador este ya mira todo eso o empiezo a hacerme no mira voy a empezar ah no 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 tengo que hacerme el centro de convenciones como investigo el centro de convenciones o sea de de investigaciones no de innovación joder no me salía edificios salón recreativo ah en isla se desbloquea en isla tacaño ahí a ver esto es en isla matanceros ¿cuál es la isla matanceros? isla matanceros yo tengo esa isla ah es la primera ah pues mira subo hago una misión de estas en medio y lo desbloqueo ahí pues mira vamos a hacerlo ya vamos a hacerlo ya y así desbloqueamos el centro ese de innovación que es donde está la esfera esta con la que puedes viajar por ahí con la esfera que eso sí que lo tengo que probar vicio lo del texto speed se le puede poner un mínimo de bits no si no es por el mínimo de bits sino porque la gente pone ahí no sé qué hijo de puta cosas de esas que dice mira gasto un bit y lo insulto y que se lea y que todo el mundo lo lea entonces no prefiero no ponerlo acuérdate de guardar va guardando automáticamente cada cierto tiempo de todas formas o sea no no hay peligro de eso nos vemos vicio bueno nos vemos supra matamoscas ¿eh qué pasa? los americanos dicen mi nombre mal dicen matamoscas no lo sé igual a mí también siempre que me alguno de estos me nombra dice vicio hi vicio me de vicio contratos tenemos que hacer uno del de en medio y así desbloqueamos ya el centro de innovación oh yeah creo que con uno ya nos llegaría ¿no? contrato de entretenimiento ayuda a cualquier dinosaurio a lograr dos victorias en combate más victorias vale tengo tengo uno de dos pero como hago ayuda al dinosaurio vale creo que tendría que ser sacar saco un herbívoro hago aquí un herbívoro un extruciómimus incubar vamos a sacar ahí un extruciómimus y además lo vamos a sedar cuando salga lo sedamos y creo que eso cuenta como que lo ayudamos a ganar o podemos ir con el coche y le tiramos para medicar lo que no lo medicas lo que haces es que le subes la vida entonces eso se supone que es como ayuda ¿por qué no me mandan las notificaciones de transmisión? en Twitch debería de funcionar bien eso ¿veis? aquí sí que tengo Ceratosaurus pero los Raptors ah no aquí sí que tengo Raptors también a ver equipo de guardas conducir ¡Hola mañana! lo de ayudar en la victoria dinosaurio para ser incluido en el parque oh yeah a ver miraré luego cuál es es el pequeñito este el extruciómimus se están peleando no no se están peleando a ver soltar dinosaurio chaval soltar aquí un extruciómimus de estos es la muerte a ver y el que le ataque lo que tengo que hacer es dispararle con los dardos de este que le dan vida y eso contará como que le ha ayudado a ganar mira 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 los Raptors es esta por favor dejadme ir vale esto lo reabastezco dejadme ir por favor y los carnívoros ahí están los Raptors mirándolo ahí con cara de hambre espérate que ahora ha sacado una cabra tengo que darle a este mira 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 no ya se la ha cargado de una se la ha cargado de una mierda y eso no me no me cuenta en victorias en combate porque creo que no le he llegado a ayudar creo que era eso no lo sé victorias en combate creo que es eso pues nada bueno que se lleven a este a ver que no se habría muerto mantén puntuación de isla de cuatro vale a ver vale si consigo este pues espero un momento voy a eh ah no no es en esa isla en la que lo tengo que hacer no se pegan los Raptors los Raptors no se pegan con nadie en el otro sitio los tiene no se pegan con los Dilophosaurus se pegan con los Dilophosaurus salud al máximo lo que tengo que hacer es cuando se peleen ayudar a uno estos se están peleando ahí con un no no se pegan no se pegan vale tengo que sacar un Dilophosaurus entonces que eso sí que se pegan con los Raptors Incubar Dinosaurio que voy a gastar 433.000 pero bueno aquí tengo un montón y además gano 291.000 por minuto conducir vehículo que este no se vaya el Dilophosaurus en cuanto salga vendrán los Raptors a matarlo y tendré que ayudar a un Raptor creo tiene que ser una pelea entre dos a carnívoros pues bueno el Dilophosaurus me servirá entonces solo se puede sedar con el helicóptero lo que hacía aquí no era sedarlo lo que hacía aquí era dispararle para subirle la vida que eso creo que cuenta eh como que reparar esto de aquí reparar cerca vale hay alguno hay alguno que ya estaba ahí dándole hay alguno que le ha estado dando a eso de ahí cabezazos eso es la eso es la verja dura a ver esta es la eléctrica hostia tiembla al suelo cuando pasa por al lado tuyo eso mola hostia acojona a ver a ver cuando porque no puedo girar ah vale la cámara no la puedo girar más de eso a ver cuánto queda para el Dilo a 43% todavía los raptors los raptors ahí habría que pudieras atropellarlos y matarlos pero frena frena automáticamente yo no he frenado frena solo con un Terex y que los sacara todos gastaría 2 millones lo cual no me parecería un buen negocio no pero estos se gritan se vacilan pero no se llegan a pegar al Dilo al Dilo si el Dilo cuando lo saque si que le van a atacar una cerca eléctrica pesada no la tengo desbloqueada lo que tengo es el acero pesado pero no electrificada la electrificada solo tengo la normal por un Terex no aquí no 1 a 1 ganando el árbitro contra el Barcelona de igual esta isla no la vas a usar más como que no aquí puedo hacer investigaciones y un montón de cosas aquí si que puedo hacer más cosas si 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 y además hay ciertas cosas que para desbloquear tengo que tener cierto nivel de contratos en esta isla como lo que voy a hacer ahora entonces si que la voy a utilizar esta no asilando a ver hostia me ha dado un coletazo me ha girado el coche de un coletazo que dices eh 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 ya está el Dilo ya está soltar soltar Dilo soltar Dilosaurio a estos a estos los raptors si que los tienen manía vale eso contará como que le he dado salud eh 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 atácale atácale mira esta ahí que te revento le disparo para darle vida mira ahhh ahhh no mierda le da al que no toca le da al que no toca ahí está a ese sí vale está herido ahí y tal poca salud le doy vida a ese mejorando salud mejorando salud salud al máximo vale y el Dilo el Dilo hostia gracias por pasar por el medio ese creo que está a tope de salud ya eh no lo mata necesito que lo maten necesito que lo maten para conseguir el objetivo del curar no 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 eh 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 ahí está ataca ataca oh mierda ahí no había tanta caída eh no le doy a esta distancia vale Diana para recuperar salud se lo han cargado ya está muerto no me cuentan la no me cuentan dinosaurios sin vida no me cuentan la victoria en combate porque no me cuentan la victoria en combate una que se lleven al dinosaurio muerto porque no cuenta la victoria en combate cola power no lo sé no me ha contado la mejora esa o sea el reto ah por cierto ya tengo vale cuatro estrellas tengo ya así que en 40 segundos ya consigo una mejora de esas aunque no sé por qué tengo cuatro estrellas y se ha muerto el dinosaurio ese igual ahora baja la estrella cuando se den cuenta de que ha muerto no no baja la estrella vale pues entonces consigo esto y saco otra otra misión de esas aquí que fósiles tengo vale extraer ADN extraer ADN y vender vale 20 segundos no me ha vuelto a bajar vale tengo que volver vale es por el dinosaurio tengo que meter otro dinosaurio pues nada metemos aquí un anquilo de hecho tendría que meter dos anquilos incubar e incubar hostia es que esto no tiene las mejoras esto no tiene la mejora vale y con eso porque necesito tener cuatro estrellas no y me ha bajado otra estrella otra vez otro poquito malamente y de aquí podemos sacar otro es que aquí los ceratos aquí ya están más o menos en equilibrio si meto más ceratos o más raptors se pegan entre ellos de momento se vacilan pero no se pegan mira 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 vamos a ver lo atravesamos mira dentro no hay nada está vacío es todo fake es mentira era todo una mentira me está bajando la puntuación tengo que meter más dinos voy a meter algún carnivoro más algún a ver los ceratosaurus como están no de socialización si me toman ya fuera y el raptor si que puedo meter un raptor más vamos a meter un raptor más por cierto mejoras aquí no tengo las mejoras puestas dinosaurio raptor incubar hostia he metido dos ah no he metido uno digo no sé por qué me sonaba que le he metido dos no he metido dos anquilos dinosaurio sin vida muerto otro ha muerto un vale uno de estos vale pues tengo que poner la mejora del espacio capacidad de criadero y saco otro otro triceratops incubar para que estén en equilibrio que el otro triceratops no se sienta solo a ver estos como van 23 es que el raptor dará mucho estos aquí creo que van más rápido 77 y 75 vale eso se están casi ya chuchu 2 victorias ah 2 victorias del mismo dino tiene que ser pues metemos otro otro dilo índice de éxito índice de éxito aquí podemos meter capacidad de criadero y metemos dos dilos y que se peguen más no no voy a meter otro dilo aquí sí que puede meter un rex pero no que aquí me los mata vale esto hasta aquí tiene que estar ya a puntito tiene un usuario sin vida otro un Edmontosaurus vale tengo que hacer más soltar soltar y en cuanto acabe este hacer otro Edmontosaurus se mueren de viejo esos han muerto de viejo porque no estaban ni enfermos ni han peleado de vez en cuando mueren de viejos es lo que tiene el Montosaurus incubar le podría haber puesto la mejora de una enorme porra una enorme porra vale aquí tengo ya no recerrador vale hay otro ahí por cierto el Anquilosaurio no lo he hecho ninguna foto este es el Trike hostia 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 alimentador necesita reabastecimiento mira como comen chaval a ver equipo de guardas añadir tarea se han acabado estos dos y de hecho vamos a sacar el equipo de guardas dos que reabastezca esos de ahí y el grupo tres este de aquí que reabastezca esos de allá vale el Velociraptor este ya está un momento no Velociraptor ya no me he equivocado Velociraptor si meto más ah no si 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 que puedo tener otro se están atacando ah no no es por los coches que es tanto locos Raptor soltar vale y ahora el Dilo este se supone que a ver y aquí están todos ya salidos si creación jamón Edmontosaurus vale ya está ah vale ya he conseguido los 4 minutos con 4 estrellas así que ahora eh eh tengo que hacer otro contrato de estos eh contrato solicitar contrato de Isaac Clement fósil de gran herbívoro aceptar vale pues facilísimo y así con eso desbloqueamos el centro de innovación siempre me he considerado un poco aventurero y muy fan de los hoteles de lujo gran herbívoro es decir Dinonicus no Brachiosaurios Diplodocus Brachiosaurus así aquí que suele Brachiosaurus vale y con eso ya lo conseguiré mira la forma de círculo ahí letal una forma de riñón que se dice por cierto ya tengo aquí al Dilo vamos a ver si también consigo estar aquí soltar dinosaurio Dilo este dirá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? rodeado de muerte y destrucción mira cómo hace el el aleteo ese atacan la cerca a ver un momento ¿hay algo por reparar? añadir tarea no hay ninguna cerca que esté dañada no hay ninguna cerca que esté dañada si no saldría el iconito de por cierto tengo todo poca salud vale sí 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 ya están atacándose tengo todavía una zona entera salud 44 y el otro 49 espérate que va a estar igualado 23 y 23 ostia espérate ah no 44 y 23 ¿y ahora por qué? o sea se pegan un poco y ya no más ataca ataca 8 de salud venga un ataquito más y muere ostia la he escupido uno de salud ya está ya está ya cae ya cae al suelo y se lo comió pero no ha sido el mismo porque no me han dado la victoria en combate pues nada de todas formas como ya voy a conseguir el otro objetivo eliminar como ya voy a conseguir el objetivo de los fósiles que ya está volviendo a más la expedición con eso ya me doy por contento no lo ayudaste pero yo es que al primero que me dieron aquí tampoco lo ayudé entonces creo que es porque tiene que ser el mismo directamente y ya está pero bueno no lo sé vale fósiles ya tengo el objetivo completado vendemos brachiosaurio brachiosaurio vale ya tenemos eso así que tú cállate que nos vamos a la isla tercera no la cuarta isla y aquí ya tenemos desbloqueado el centro de innovación por fin el dinero que es un gallinus en gallimimus pongo un herbívoro y te da la victoria no bueno me habéis dicho me habéis dicho antes que tiene que ser es que me decís varias cosas antes me habéis dicho que tiene que ser dos carnívoros luego me habéis dicho que tiene que ser el mismo dinosaurio que gane dos veces entonces no lo sé pero de todas formas ya he conseguido el objetivo así que da igual ya tengo el ¿se está despidiendo? ¿quién se está despidiendo? ¿Ross? ¿Gamer? no, no creo ha empezado hace poco en directo él vale oh novedad vale cuesta un millón y medio pero ahorramos porque aquí ganamos un montón de dinero de hecho aquí ¿cuánto ganamos? aquí ganamos más que en la otra isla doscientos uno un poco menos doscientos treinta y siete mil oh yeah vale aquí de momento solo tengo todos estos herbívoros por cierto los anquilosaurios soltar dinosaurio oh y soltar vale dos anquilosaurios anquilosaurios nuevos a los cuales no les he hecho foto así que vamos a hacer una foto a los anquilosaurios ¿qué? y me ha quitado de conducirlo ha dicho tú ya no lo manejes más por favor vale sí que se puede bueno volcar no ha volcado o sea al final siempre caes de pie es como en el GTA V porque al final al final siempre caes de pie cuando cuando es el freno se ponen los pilotos de freno mira dos anquilosaurios ah no solo me han visto uno anquilosaurio bebiendo ah no bebiendo o comiendo no va a comer allí al esto pues mira que coma y así hago una foto a un montón de estos a la vez mira y además hay un montón comiendo a la vez esta foto debe de leer una pasta ocho mil ocho mil torosaurios y edmontosaurus no me ha contado los otros ah no me tapes torosaurio en pánico en pánico vale creo que en pánico porque me ha acercado yo ahí como un loco puede ser aunque los auros en pánico porque están en pánico está todo bien creo que es por el coche o por el dinosaurio nuevo o es que el anquilosaurio les da de hostias no el anquilosaurio tiene demasiada está con demasiada población no vale el anquilosaurio no puede estar aquí anquilosaurio lo siento lo siento tengo que sedarlos y los voy a tener que vender mierda voy a tener que hacer un recinto solo para anquilosaurios ¿dónde está el otro anquilosaurio? aquí voy a tener que venderlos y meter no hago un recinto solo para ellos voy a hacer un recinto pequeño aquí solo para ellos no es que aquí no lo podrá ver nadie tengo que hacer un recinto solo para ellos porque el anquilo mola ya que los tengo vale esos están sedados cuando están sedados creo que ya no ya no molestan a nadie sí población demasiada población por cierto un millón y medio ya puedo poner el centro oh de innovación aquí voy a dar este contrato por cerrado excelente oh yeah chaval pues bueno hago un centro pequeñito aquí solo para anquilosaurios sí pues mira voy a hacer uno pequeñito ahí un herbívoro en laboratorio de creación jamón vale sí eso ahora luego cerca de acero pero un momento antes que eso vamos a colocar uno de estos va es que se me come mucho espacio esto eh vale eso ahí va a quedar un sitio bastante pequeño para estos pero bueno vamos a aprovechar el terreno para que tengan cuanto más espacio mejor ah espera que no tengo dinero ja ja acabo de descargar la app soy nuevo en twitch esto es por mandarte un prime mi nuevo dilema es donde verás esa opción de darle de darle mi prime eh mandarte un prime eso es para suscribirte con prime eso es lo de arriba si te refieres a regalarme un prime creo que es regalar y se lo regalas a alguien que esté en el chat pero a ver pero si te refieres a suscribirte tú eso es arriba donde pone unirse o algo así no me acuerdo donde es para que aquí tendré que poner un observador ah no tendré que poner otro observador pequeño de esos camino no conectado ¿qué? a ver un momento aquí cabe un observador si vale pues aquí perfecto camino no conectado ah vale el de ahí vale 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 este de aquí vale pues los anquilos los tengo que transportar así que T equipo de transporte mételo ahí y este mételo aquí y por cierto le tengo que poner a comedor y y agua a ver aquí he podido meter agua aquí creo que sí que he podido meter agua sí vale ahí tienen agua no sé si les gusta el terreno este porque igual es muy pequeño para ellos pero bueno ahora comedor de estos de herbívoros obstruido obstruido ahí y tengo que poner una puerta que aquí no hay puerta si tengo que entrar ahí me hago un caminito que no hace falta pero simplemente para yo aclararme vale pues bueno he arreglado ahí el problema con los anquilos mira mira me dice que son enormes anquilo volador y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy espero que os haya gustado y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah ya